Hola, buenas, soy Óscar Aguilera, consultor SEO de Transformación Digital y hoy os quiero hablar de cuáles son las herramientas o cómo yo utilizo YouTube y los buscadores para poder posicionar mis vídeos en YouTube y tener resultados óptimos. Si estás interesado en posicionar tus vídeos de YouTube, te aseguro que este es tu vídeo. Sin lugar a duda te voy a dar trucos y todo lo que yo estoy utilizando para conseguir estas 50 visitas que estoy ya consiguiendo ya diarios en mis vídeos en menos de 3 meses de canal de YouTube. Sin lugar a duda ya somos 250 suscriptores y quiero que tu canal crezca como el mío. Pues ya estamos aquí, vamos a empezar a grabar y os voy a empezar a enseñar cuáles son las herramientas que yo utilizo para posicionar mis vídeos y optimizar mi canal de YouTube. Bueno, la primera que yo me gusta nombrar, os voy a hablar de unas de analítica, otras de optimización y otras de búsqueda para poder hacer una búsqueda o orientar los vídeos. ¿Cómo hacemos para posicionar un vídeo en YouTube? Vale, pues para posicionar un vídeo en YouTube al igual que vamos a hacer con las keywords en Google, para posicionar nuestro blog, vamos a hacer exactamente lo mismo para YouTube. Por lo tanto, nuestra primera herramienta que vamos a utilizar va a ser el buscador de YouTube. En el buscador de YouTube, si ponemos por ejemplo, máquina de pelar, ¿vale? Si ponemos un asterisco nos saldrán un montón de cosas por delante, ¿vale? Que podemos añadir a ese comentario o que nos va a ayudar, ¿vale? Máquina de pelar, pollo, sonido, caseras. Esta ordenación, ¿vale? Está siendo por términos de búsqueda, pero si venimos aquí, ¿vale? Máquina de pelar, cables, eléctricos, si ponemos aquí y ponemos también nos salen más. ¿Cómo hacer una máquina de pelar, pollo? ¿Cómo afilar una máquina de pelar? Sonido, máquina de pelar. Todo esto son búsquedas que estamos, por lo tanto, podemos ir optimizando esa búsqueda, ¿vale? Para conseguir un resultado óptimo y saber a qué, por ejemplo, cómo hacer una máquina de pelar pollos, ¿vale? Esto que es una búsqueda que está teniendo bastante, ¿vale? Superar pelar, pollo, de plumador de aves caseras, ¿vale? Peladora de pollos sencilla, máquina de pelar, pluma a los pollos, ¿vale? Si nos damos cuenta, la búsqueda es cómo hacer una máquina de pelar pollos y sin embargo, no hay ningún vídeo, ¿vale? Que sea así. Ningún vídeo es así, si os dais cuenta. Entonces tenemos mucha posibilidad y un gran porcentaje o un gran porcentaje de éxito en que si ponemos esa keyword, esa long time, ¿no? Que hemos buscado para nuestro vídeo, al final consigamos posicionarlo en las primeras posiciones, ¿vale? Además, os quiero enseñar también aquí, keyword tools, ¿vale? Esta es una de las herramientas mejor, ¿vale? Que yo conozco, ¿vale? Esta no es, perdón. Vamos a hacer una cosa. Vamos a venir aquí. ¿Cómo hacer máquina de pelar pollos? Vamos a abrir Safari y yo las tengo aquí, keyword tools, ¿vale? Ah, vale, porque, perdón, es este, ¿vale? YouTube keyword tools, ¿vale? Si vamos a YouTube keyword tools y ponemos aquí máquina de pelar, ¿vale? Nos van a salir todas las máquinas de, máquina de pelar pollos, ¿veis? Como veis, aquí tenemos todas las keywords posicionadas de mayor búsqueda a menor búsqueda, ¿vale? Por lo tanto, con máquina de pelar también tendríamos, ¿vale? Como hacer una máquina de pelar cable, como hacer una máquina de pelar pollos, ¿vale? Máquina de pelar ABA segunda mano, ¿vale? Todas estas búsquedas se están haciendo. Por tanto, aquí también las tenemos. Si tenemos keyword tools de pago, ¿vale? Esta herramienta de keyword tools de pago, podemos ver las visitas, el volumen, la tendencia, etc. Una vez que tenemos máquina de pelar pollos, ¿vale? Máquina de pelar pollos, ¿cómo hacer una máquina de pelar pollos? Yo lo que haría lo siguiente, ¿vale? Sería ver, cogiendo, no la long tail, porque no nos va a salir nada seguramente, pero iríamos a la segunda, a la tercera herramienta, ¿no? Estamos hablando de la primera, el buscador de YouTube, la segunda, keyword tools, y la tercera iríamos a trends, ¿vale? En trends, si ponemos el tema de búsqueda, ¿vale? Nos van a salir las búsquedas, ¿vale? Pero nos sale la búsqueda en web. Si ponemos búsqueda en YouTube, ¿vale? Nos dice que no tenemos resultados, pero, ¿vale? Todas las categorías, últimos 12 meses, España, ¿vale? Vamos a poner todo el mundo, a ver si nos aparece, ¿vale? Y aquí ya nos aparece los términos, la tendencia de búsqueda de máquina de pelar pollos en los últimos 12 meses en todo el mundo, ¿vale? Podemos ver un poquito, no nos da información, pero sí, no nos da información. Para otros temas, ¿vale? Si os voy a enseñar que, por ejemplo, si ponemos algo mucho más general, ¿no? Marketing Digital, ¿no? Nos va a dar las tendencias de búsqueda, como está siendo, ¿vale? Y las zonas donde se está buscando esas keywords, ¿vale? Para YouTube. Entonces podemos ver un poquito que, por ejemplo, Camerún está siendo muy buscado y en Angola también. Esta sería la tercera herramienta, que es un poco ver la tendencia por si es una keyword estacional, que quiere decir, por ejemplo, bikini, es una keyword estacional. Bikini, ¿vale? Término de búsqueda, bikini. Ah, pues no, perdonad. Bañadores, ¿vale? Bañadores. Vamos a poner bañadores, como veis, de septiembre la búsqueda es baja, ¿vale? Y en agosto se debe de distancia. Si esto lo ponemos a lo largo de 2-3 años, veremos cómo es estacional y hace una sinoide donde en los meses de verano la búsqueda se dispara y en los meses de invierno y otoño las búsquedas están mucho más mermadas. Esto es a lo que me refiero cuando hablo de una búsqueda estacional. Bueno, ya tenemos estas tres herramientas que hemos hablado que, os repito, Keyword Tools, el propio buscador de YouTube con el símbolo del asterisco, que ya lo utilizábamos para la búsqueda de keywords en Google, ¿vale? Y luego, además, el Google Trends, que también os sirve. Ahora, una vez que ya tenemos decidido de qué vamos a hablar, cómo lo vamos a orientar y qué vamos a hacer, la siguiente acción que realizaríamos es cómo rellenar el texto, ¿vale? Vamos a ir a mi propio canal de YouTube, ¿vale? Vamos a ir a mi propio canal de YouTube, perdonad, ¿vale? Aquí en mi canal. Yo os voy a enseñar, ¿vale? En el canal, ¿vale? Editar vídeo. Vamos a ir a editar vídeo, ¿vale? Y os voy a decir varias cositas que hay que rellenar para posicionar. Bueno, la Keyword, al igual, o la Longtile, la frase, tiene que estar lo más orientada a la derecha posible. Además, debemos de rellenar lo que es la descripción, que yo os aconsejo siempre hacerlo. Lo más, tenemos hasta 5.000 caracteres, pues hacer una extensión buena de 1.500, 2.000 caracteres, donde hablemos qué se va a hablar, qué no se va a hablar, donde metamos Keyword relacionadas, donde metamos el Longtile y vayamos hablando de él. Luego, aquí tenemos lo que viene siendo las etiquetas, ¿vale? Estas etiquetas que vamos poniendo tienen que ir muy orientado, ¿vale? A plugin para optimización, plugin de optimizar webs, plugin diseño, mejores plugins, plugin WordPress, plugin WordPress, los mejores plugins, ¿vale? Y vamos viendo un poquito cómo todas esas etiquetas que vamos metiendo van relacionadas. Además, aquí tenemos una serie de cosas, que es Tag Tools, ¿vale? Y luego tenemos BeCut, que eso os lo enseñaré ahora a utilizar, ¿vale? Ya tenemos el vídeo, lo subimos y lo publicamos. Las primeras 24 horas son excepcionales, ¿vale? Esas primeras 24 horas son muy importantes para posicionar el vídeo en YouTube, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos los paneles de Qubit, ¿vale? Que lo que yo hago con ellos son dos herramientas gratuitas y TubeBuddy, ¿vale? Si yo me voy a cualquier canal de YouTube, ¿vale? Vamos a ir a buscar un vídeo, por ejemplo, vamos a buscar... A ver, ¿vale? Cómo hacer una máquina de pelar pollos, ¿vale? Que era el vídeo que estábamos hablando. Lo que tenemos que hacer, ¿vale? Es esperar primero a que se carguen todas las... Todas las... Estas, ¿vale? Todos los vídeos. Y aquí podemos ver que tiene 373 me gusta. La competencia de los primeros, ¿vale? Podemos ver el vídeo, podemos ver qué etiquetas han puesto ellos, ¿vale? Que sería muy importante que esto es con la extensión esta, BitIQ, ¿vale? Y podemos obtener una serie de datos. Además, cómo hacer una máquina de pelar pollos, nos da aquí. Nos viene, como veis, cantidad promedia de vistas, cantidad máxima de vistas, promedio de suscriptores. Añadido en los últimos 7 días, 0.20, subtítulo 0.20, antigüedad promedia, ¿vale? Vamos viendo un poquito todo. Puntuación de la palabra clave, ¿vale? Vamos viendo un poquito todo. Puntuación total, 39 de 100. No hay volumen de búsqueda suficiente para mostrar el informe de consulta de búsqueda. Entonces ya, aquí nos va informando un poquito todo. Si entramos en el primer vídeo, que sería el que tenemos ahí, ¿vale? Lo que haríamos también es analizarlo. Como veis aquí, te dice todo lo que tiene, ¿no? Te va dando información. La review, los comentarios, te va diciendo qué ha hecho, ¿vale? Y qué no ha hecho. Por ejemplo, ha compartido en Twitter, like en Facebook, captación, ¿vale? No tiene, por ejemplo, Tumbail, que es la imagen, ¿no? De presentaciones, esta imagen que ponemos en vez del vídeo, ¿vale? Las keywords que ha utilizado, las etiquetas que ha utilizado, perdón. Bueno, y podemos ver un poquito todo, ¿no? Donde lo ha compartido, los tweets. Y entonces es un poco optimizar todo según. Además, aquí tenemos la otra herramienta, como veis, ¿vale? Podéis ver un poquito también el dashboard, ¿vale? Damos al dashboard, ¿vale? Y aquí tenemos nuestro canal. Y aquí obtenemos sobre todo canal, que ya sería el siguiente paso. Yo utilizo IQ para sobre todo ver qué está haciendo la competencia, ¿vale? Y tuve body y el beta estudio, ¿vale? Nuevo de YouTube para estudiar mis vídeos, ¿vale? Algo muy importante que siempre yo hago es estudiar un poquito la conversión que está teniendo. Que es la transformación digital, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver el vídeo. Aquí tenemos el vídeo. Y vamos a ir a la analítica del vídeo, ¿vale? Y un poquito a la analítica, ¿vale? Cerrar. Interés de los espectadores, ¿vale? Aquí vemos un poquito el vídeo cómo está. Aumentar tu audiencia, ¿vale? Luego un poquito. Y llegar a los espectadores, ¿vale? Aquí vemos el porcentaje de clic de impresiones, que es el CTR, ¿vale? Es un 5%, está bastante bien, ¿vale? Aquí tenemos el embudo. Este embudo es muy importante. Impresiones que incluyen en el tiempo de visualización, ¿vale? Pues me dicen, lo han visto 159 personas, han visto la impresión. El 22% es recomendado por YouTube. El porcentaje de clics es el 5%. Hay 22 visualizaciones y el tiempo es 78. Al fin y al cabo, lo que tenemos que hacer aquí principalmente es que las impresiones y las visualizaciones sean las máximas, ¿vale? Para que esto también, y cuanto menos embudo seamos, es decir, el final sea más grande y se compare más asemeja a la parte de arriba, conseguiremos mejores resultados, ¿vale? Nos dice las fuentes de tráfico, al fin y al cabo. Pues bueno, estos son todos los pasos y todas las herramientas que yo utilizo para potenciar mi canal de YouTube. Hemos visto herramientas y trucos para poder decidir de qué temas vamos a hablar en el vídeo. Y además, posicionarlos, ¿vale? Usando esas keywords que está buscando la gente. Luego, vamos a usar también herramientas para una vez que hayamos decidido de qué tema hablar, poder poner etiquetas, poder poner el tumbé, bueno, la imagen destacada y todas esas cosas. Y luego, aparte, una vez que tengamos eso realizado, pues poder estudiar posteriormente toda la analítica que existe. Son los tres pasos fundamentales que se hacen para editar el canal de YouTube. Al fin y al cabo, el canal de YouTube es un canal muy importante. Yo creo que es el futuro. Sin lugar a duda, estamos hacia un futuro bastante orientado al vídeo, tanto en redes sociales como en todo lo demás. Y nada, os invito a seguir con Óscar Aguilera. Ahora, si queréis, solo tenéis que daros a suscribiros para seguir informados de todo lo que estamos haciendo. Pues, bueno, hablamos de transformación digital, hablamos de SEO, de herramientas, de transformación digital en empresas, de WordPress, de PrestaShop, de las nuevas cosas que van saliendo. Y nos gustaría tenerlos en nuestro canal. Así que, si quieres, suscríbete a nuestro canal y participa activamente en nuestra comunidad. Y si tienes alguna duda o necesitas alguna ayuda para optimización del canal de YouTube o para alguna herramienta destacarla, solo tienes que consultarme que estaré encantado de poder atenderte.